¿Tenemos todo lo que un alumno? ...lo que a pociones respecta. Echa un vistazo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¡Savia decisión! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Gracias! ...en las pociones del profesor Sharp es tan intimidante. ¡No! ¡No! ¿Cómo le está yendo con las tareas asignadas? Ya completé sus tareas, profesor. Bien. Debe prepararse para aprender de pulso. Veamos lo que puede hacer. Concéntrese. No deje que su mente divague. Así, muy bien. Si quisiera practicar, y creo que... ¡Takio! Tal vez no sea lo mejor andar lanzando a los compañeros por los pasillos. Sugiero que lo intente con los libros en... ¡De pulso! ¡Bien! Me alejo con la falta de disposición para aprender a lanzar. ¡De pulso! Creo que todavía está aquí. Bien. La repetición puede hacer al maestro. ¡Takio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es. Estoy progresando bien con estas fichas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, un rostro nuevo! ¡Fantástico! Hola, señor Wicks, ¿verdad? Alby Wicks a tu servicio. Spint Witches te da la bienvenida. Disculpa si viniste antes y no pudiste entrar. La tienda está cerrada desde que se interrumpieron las rutas comerciales. Tuve que viajar hasta Londres para reunirme con mi proveedor. Y acabo de regresar. Con mercancía, por suerte. Supongo que estás en busca de una escoba nueva. Tengo algunos tejetejos raros disponibles. Escobas de las brasas, flechas de plata. También hay volutas de viento. Sea cual sea la escoba que escojas, te encantará. Todas son excepcionales, tanto en calidad como en rendimiento. ¿Dijo que la interrupción de las rutas comerciales le hizo cerrar Spint Witches? Ha sido terrible. Las rutas comerciales inutilizables. Los criminales evidentemente están invadiendo las carreteras y amenazando a las aldeas. Puedo volar sin problemas a casi cualquier lugar, pero intenta volar con un inventario de escobas a cuestas. No es una hazaña fácil. Entonces, de vuelta al trabajo. Si una escoba en particular te llama la atención, solo avísame. ¿Le importaría hablar más sobre sus escobas? Me apasionan. Cada detalle de cada modelo. Por ejemplo, las volutas de viento que son bien conocidas por sus mangos de fresno de alta calidad. Los tejetejos son raros porque algunos temen volar con ellos, probablemente por la oscura reputación de la varita de tejo. Luego está la escoba de las brasas, conocida por su atractivo aspecto. Trabajar con escobas todos los días me hace sentir como si volase. Es una de las muchas razones por las que me gusta llevar esta tienda. Suena como una gran variedad de escobas. Echaré un vistazo. Gracias. ¿Qué buscamos hoy? Es un placer hacer negocios contigo. Gracias por la visita. ¡Regresa pronto! ¡Qué poco convencional! ¿Qué buscamos hoy? ¡Gracias por la visita! ¡Regresa pronto! ¡Rebelio! ¡Volviste! ¡Es un placer volver a verte! ¡Te encantará esa escoba! ¡Te lo aseguro! ¡Gracias por la visita! ¡Regresa pronto! Aunque casi cualquier escoba superaría las escobas de práctica de la clase de Kogawa, todas tienen sus limitaciones. Tienes cara de que te vendrían bien algunas, eh, mejoras. Continúe. ¡No me equivoqué contigo! Creo que te encantará el rendimiento de cualquier escoba a baja altura, pero notarás que perderán el ritmo a medida que te eleves. Creo que puedo solucionar ese problema. Tengo algunas ideas de encantamientos, mejoras, mejor dicho, que aumentarán el rendimiento de cualquier escoba que uses. Necesito a alguien que vuele con la escoba y me cuente qué tal para que pueda optimizar las mejoras. Casualmente, otra alumna de Howard's, Imelda Reyes, está usando viejos trayectos de escoba para sus pruebas de tiempo. ¡Qué astuta! Una forma ideal de registrar estadísticas de vuelo. Si algún día compites por el mejor tiempo y te va bien, coméntame sobre el comportamiento de la escoba. Ahora, podría terminar los ajustes de mi primera mejora. ¿Qué dices? ¿Cuánto hace que le apasionan las escobas? Desde el momento que vi mi primer partido de Quidditch con todos los jugadores maniobrando así. Ah. Algunas personas siguen dudando de mí y mis ideas. Espero que no dejes de ayudarme por eso. Sé que tengo buen rumbo. ¿Por qué quiere que le informe sobre esta escoba? Intenté que Imelda me ayudara, pero no es fácil trabajar con ella por sus hábitos y excentricidades al volar. Necesito una persona que no tenga malos hábitos y sea hábil para volar. Tu compañero Everett dijo que volar se te da bien. Se la pasa aquí estudiando los modelos más recientes. Es casi tan apasionado por las escobas como yo. Si ese talento que dicen que tienes te ayuda a superar los tiempos de Imelda, será todo un honor que pruebes la escoba. Parece que estuvo en la clase de Kogawa. Sí, pero la enloqueció que me enfocara en los aspectos técnicos de las escobas en lugar de en el arte de volar. Ella cree que es bueno que me encargue de Spintwitches. Ambos sabemos que yo jamás podría batear Bludgers para los Cannons o el Puddlemare United. Y me da cierta satisfacción cerrarles la boca a los detractores que dicen que soy muy joven para tener una tienda. Con tu ayuda, puedo seguir demostrando que soy el proveedor de bienes de deportes mágicos más informado del lugar. Parece interesante. Veré qué puedo hacer. Gracias, no te arrepentirás. Si no me equivoco, el nuevo ajuste debería mejorar las escobas en muchos aspectos. Y puedo ofrecerte un precio especial. Verás que las pruebas de tiempo son divertidas. Ve al campo de Quidditch. Imelda Reyes preparará todo. Cuando hayas superado el tiempo de Imelda, házmelo saber. No puedo evitar... El señor Wicks. Trabaja tú. Complete las tareas que le asigné y luego búsqueme en mi aula para aprender distinto. El encantamiento seccionador. Normalmente se utiliza para cortar objetos, pero puede ser una poderosa arma si se necesita. Oye tú, Ravenclaw. ¿Imelda Reyes? Albi Wicks me envió. ¿De verdad? Sin duda sigue jugando con su mejora de las escobas. Una vez intenté ayudarle. Se puso a criticar mi técnica de vuelo y eso fue todo. Qué descaro. ¿Por qué te arrastra a sus tontas pruebas de escoba? Por lo que sé, apenas aprendiste a volar. Supo que estabas presumiendo en clase de vuelo con Clopton. Parece que alguien tiene celos de mis habilidades en la escoba. ¿Yo? ¿La capitana de Quidditch de Slytherin? ¿Celosa de ti? Todo el mundo sabe que esa clase es solo para principiantes, revoltosos y babosos. Pero por alguna razón, ahora la gente piensa que podría ser mi competencia. No puedo permitirlo. Quizás yo sea una buena competencia. Ni siquiera eres Slytherin. Por lo que sé, podría ser un Squibb inútil. Suficiente. Solo hay una forma de ver quién es mejor volando. Tengo uno de los mejores tiempos en esta pista. Veamos si lo vences. Slytherin contra Ravenclaw. ¿Puedes contarme más sobre las carreras? ¿Perdiendo el tiempo, quinto año? Bien. Te seguiré la corriente. Esta carrera exige concentración. Requiere que anticipes la velocidad y la altura antes de cada giro. Las otras ponen a prueba la resistencia. Tres carreras en total construidas hace años por antiguos alumnos. Ya que Black canceló el Quidditch, ¿eran estas carreras o nada? Las hice populares de nuevo. Hice que toda la escuela tuviera ganas de competir. A ver qué tienes, estudiante de quinto. ¿Por qué no puedo batir tu récord? Tengo muchas ganas de verte perder. Es muy divertido. Lasnelas de la escuelafalofasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Lo logré Eso es ¿Alguien más vio eso? No puede ser Debes haber hecho trampa Bueno, ganaste No creas que terminamos No se puede determinar la habilidad solo por una vez Seguro que mi victoria significa algo No eres un desastre Pero vas a tener que demostrar lo que vales Si quieres ganarte mi respeto Acepto el desafío entonces Después de todo, tal vez tengas lo que se necesita Ya lo veremos Pero no te ilusiones El circuito de Irondale presenta un desafío mucho más complicado Vuelve a volar en este circuito para prepararte mejor Ve al podio, es donde está el marcador Allí puedes revisar tus tiempos y comenzar la carrera Ya veremos si tu victoria no fue más que una casualidad Durante un recado para Albiwix ¿Olvidaste tu uniforme? ¿Tú? 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 Ah, volviste Con algo que informar, espero Señor Albiwix Un desvío, ¿eh? Me pondré a trabajar de inmediato Incluso los detractores deberán admitir que mi trabajo siempre tuvo potencial ¿Quién podría dudar de su habilidad para mejorar escobas? Ah, te sorprendería La gente se estanca en sus costumbres Les preocupa que se arruinen las cosas que funcionan bien al modificarlas Esas personas no aprecian la sensación de libertad que conlleva el vuelo de calidad de una escoba Tampoco aprecian todo lo que implica el proceso creativo Tengo un amigo en Roma que tiene una tienda como la mía y dice que allí es peor Claro que duermen siestas por la tarde, por lo que oí ¿Y dónde estaríamos sin las mejoras? Si Elliot Smegwick hubiera dejado que los detractores le afectaran Nunca tendríamos el encantamiento de Almohadón Yo no los escucho Ansío poder oír más Tengo un buen presentimiento sobre esta mejora Te garantizo que será satisfactorio Espera noticias mías pronto ¿Cómo tratar la cuestión de la altitud en relación con la velocidad? ¿Qué buscamos hoy? Gracias por la visita Regresa pronto Rebellion Qué poco convencional No sabes lo complicado que era viajar antes de intentar a los cuadros ¿Qué buscamos hoy? ¡Gracias! Por si necesitas alguna. Hola, señor Pipín. ¿Necesita ayuda con una entrega? Sí. Alguien tan capaz como tú no tendrá problemas para realizar un viaje a Cambridge. Está al sur de Hogwarts. ¿Qué necesita entregar? Fátima Laguang encargó unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo, pero últimamente Fátima usa cada visita para discutir sobre algo. Se queja de la calidad de mis productos. ¿Cómo puedo mantener la calidad alta si encarga cosas todo el tiempo? No me da tiempo de elaborarlas. Si te encargas de esta molesta tarea por mí, puedes quedarte con el pago de Fátima por la entrega. Me encantaría ayudarlo con la entrega. No sabes cuánto te lo agradezco. En serio. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te cause demasiados problemas. Es una elaboradora de pociones talentosa. La verdad, me gustaría ojear su libro de recetas algún día. ¿Te vas a otra de tus aventuras? Sí. Pero no te vas a que te mene nega. Ah, ¿qué es lo queDu��e qué ves? Aguant Zoom. En Ignacio Latval. No te vas a encontrar claridad. No sé cómo me irá en un lugarcito como este. Podría ser una prueba de Merlin. ¡Qué gusto verte! ¡Qué joven camarada! ¡Rebelio! Ese Pippin siempre es tarde. ¡Ese Pippin ya debería estar... ¡Ese Pippin siempre es tarde! ¡Ah! 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 ¡Rebelio! ¡Ese Pippin ya debería estar aquí! ¡Ah! 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 ¡Rebelio! Parece un lugarcito bastante agradable. ¡Ese Pippin siempre es tarde! ¡Rebelio! ¡Ese Pippin siempre es tarde! ¡Rebelio! ¡Ese Pippin siempre es tarde! ¡Ese Pippin ya debería estar aquí! ¡Madame Lawang, tengo una entrega de pociones, J.Pippin. ¡Ah! ¡Ah! ¿Así que envió a su aprendiz a hacer el trabajo? Siempre buscando la manera de hacer todo más fácil. ¿También te pidió que elaboraras una poción para él? No importa. Seguro puedes hacerla mejor que él. ¿Por qué sigue haciéndole pedido si piensa que su calidad es inferior? Parece que cada vez tengo más y más clientes que intentan ocultarse. No soy quien para juzgar. No sabes el estrés que me genera tener que entregar productos de alta calidad. A diferencia de otros, intento mantener satisfechos a mis clientes. Aquí están las pociones que pidió. ¿Crees que es así de fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes. Hace trampa para ahorrarse unos galeones a costa de bajar la calidad. No conseguirás ni un NOT hasta que demuestres que esa poción funciona. ¡Bébela! Parece bastante simple. Lo haré. Debería hacerlo. Parece que funcionó. Bueno, supongo que eso servirá. Si la demanda de pociones es tan alta como dice, ¿ha considerado no complicar tanto el trabajo en equipo? ¿Quizás combinar sus recetas y habilidades? ¡Ja! De ninguna manera. Ese bueno para nada tuvo suerte al conseguir la tienda. Los demás necesitamos esforzarnos. No le daré el placer de contar con mi coraje y esfuerzo. Si falla por sí mismo, que así sea. Mencionó que cada vez más y más clientes intentan ocultarse. ¿Por qué? Bueno, no puedo hablar por todos, pero mis clientes Ashwinder tienen sus razones. Si fuera tú, olvidaría que oí eso. Muy bien. Le diría al señor Pippin que entregué las pociones como pidió. Sí, hazlo. ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué buscamos hoy? ¿Qué buscamos hoy? Con esto está muy bien. Gracias. Muchas gracias por haber venido. ¿Ropa de dormir? ¿Mmm? Una elección. Es un placer volver a verla. Igualmente. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Tengo cosas que preguntarle si no le molesta. ¿Qué te gustaría saber? ¿Me podría contar un poco de Kimbridge? Quizá oíste hablar sobre el troll ladrón que, por desgracia, se asentó en la zona. Estuvo aterrorizando a la gente. Le roba a cualquiera que pasa. Así que te convendrá estar alerta mientras andes en las cercanías de Kimbridge. No querrás encontrarte con esa monstruosidad cara a cara. ¿Cómo llegó a vivir en Kimbridge? Estoy aquí hace pocos años. Solía vender mercancías mientras viajaba. Era una vida agotadora. Aunque nunca me importó. Un día, mis viajes me trajeron a Kimbridge. Me enamoré. Y aunque no abandoné los caminos, mi corazón se quedó aquí. Con el tiempo volví y abrí esta tienda. Estoy aquí desde entonces. Si pudiera elegir, y creo que puedo, pasaría el resto de mis días en Kimbridge. ¿Qué tipo de cosas vende? Pociones. Me encargo de elaborar cada una de ellas con los mejores ingredientes. Te aseguro que no encontrarás nada igual, ni siquiera en Hogsmeade. ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué buscamos hoy? Muchas gracias por haber venido. Rebelio. Una elección inusual. ¿Quién vive aquí? ¡Rebelio! ¡Dispulso! 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 ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Repulso! ¡Incendio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rebellio! ¡Incendio! Incendio! El mismo Merlin estaría orgulloso. 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 Levioso! Incendio! Criaturas asquerosas. El Merlin estaría orgulloso. 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 Incendio. Después de todo, no fue tan complicado, Merlin. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Eso es! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Rebelio! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! 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 Debe encontrarse con esta habitación por accidente. ¡Si es que alguna vez la encuentra! Solo planeaba sugerirle cómo encontrarla. Que caminara junto a ese pedacito de muro y se concentrara en lo que necesitara. Pero logró revelar la habitación por su cuenta. Mientras estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. Ahora, ¿dónde está Dick? ¡Rebelio! Se debe haber escabullido y adelantado. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablé en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez que la encontrara. ¡Uf! Definitivamente no voy a trepar por este caos. ¡Uf! Esta es la oportunidad perfecta para enseñarle a Evanesco el hechizo desvanecedor. Puede lanzar Evanesco para desvanecer ciertos objetos, como estas sillas y otras cosas aquí en la sala. Sugiero practicar primero los movimientos de la varita y luego desvanecer las sillas. ¡Espléndido! ¡Bien! Lance Evanesco sobre esas sillas. ¡Excelente trabajo! Se dará cuenta de que ahora tiene ópalo. Discutiremos sus usos más tarde. ¡Vamos! ¡Por Merlín! ¿Dónde está ese elfo? ¡Es eso! ¡Cielos! ¡Mi vieja mochila! Me preguntaba dónde la había dejado. ¡Ah! No puedo creer que todavía esté aquí. Le daré un rápido vistazo a esto. Tiene la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick. Sí, profesora. ¡Por Merlín! Puede hacer menos ruido. Estamos intentando descansar. ¡Rebelio! ¡Aquio! 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 Espero que esto no sea tan precario como parece. ¡Hay alguien aquí! ¡Que no se escape! ¡No, no! ¡Eso no sirve de nada! ¡Ojalá está usinada! ¡No sirve de nada! ¿Cómo se hace para moverse por aquí sin ser un elfo doméstico? ¿Qué fue eso? ¿Era una snitch dorada? Quizá debas pensar con detenimiento y encontrar una solución. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Espero que ese elfo doméstico nos pueda encontrar aquí. ¡Rebelio! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Espere justo ahí. Dick irá hacia usted. ¡Hola! ¡Oh, Dick! Te estuvimos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es quien recién ingresó? Sí, lo es. Es un honor para Dick conocerle. Dick ha sido amigo mío desde el segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que quizá podría beneficiarse de esta sala como yo lo hice. Dick, ¿serías tan amable? Claro, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para satisfacer las necesidades de quien lo demande. Es inmarcable, por lo que no aparece ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente si es que lo hace. Dick notó que los alumnos que necesitan más frascos para pociones se topan con la sala repleta de ellos. Parece que usted accedió en su forma de sala de los objetos ocultos. Estaba pensando que necesitaba un lugar apartado de las miradas curiosas. Magnífico. Eso lo explica entonces. Lo que necesito específicamente es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas sin distracciones. Bien, entonces la sala le servirá precisamente para eso. Es hora de enfocarse en lo que necesita. Solo cierre sus ojos. Imagine la sala precisamente como la necesita. La sala hará el resto. Se ha preparado un gran lienzo para trabajar. Espero con interés ver lo que hace con el espacio. Ah, y parece que la sala de los menesteres consideró oportuno proporcionarle un escritorio de descripciones. Sirve para identificar vestimentas desconocidas. Siempre se deben conocer los efectos de cualquier cosa con la que se vista. Nada que identificar. Encontrará muchas prendas de vestir que necesitan ser identificadas. El escritorio le resultará mucha utilidad. Imagino que el escritorio de descripciones será útil. Lo será. Espero que lo aproveche. Ahora, le daré una breve lección sobre conjuros. La sala podría no brindarle todo lo que necesita. ¿Conjuración? Sí. La magia de crear o conjurar objetos. Yo le enseñaré. Muy bien. Para conjurar objetos más complejos, necesitará lo que se llama magifórmula. Las magifórmulas son como recetas. Enumeran los ingredientes o recursos necesarios para conjurar un objeto en particular. Debería haber comprado algunas para una mesa de pociones y una mesa de jardinería en tomos y pergaminos, en Hogsmeade. Sí, lo he hecho. ¿Dónde puedo encontrar los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las tierras altas, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden obtener desvaneciendo objetos en la sala, como las sillas que desvaneció antes. De hecho, debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo recuperar recursos desvaneciendo algo que ya he conjurado? En efecto, es usted muy perspicaz. ¿Por qué no lo intenta? Adelante, conjure la mesa de pociones y la mesa de jardinería. Ambas le resultarán familiares, ya que se parecerán a las que ya ha usado para estudiar plantas mágicas y elaborar pociones en clase. Adelante, conjure la mesa de jardinería. Adelante, conjure la mesa de jardinería. Adelante, conjure la mesa de jardinería. Bien hecho. Puede usarlas cuando necesite elaborar pociones o cultivar plantas. Suponiendo, por supuesto, que haya recolectado semillas o ingredientes necesarios para pociones en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo. Dick estará aquí para responder a cualquier pregunta que tenga. No subestime sus conocimientos. Podría hablarme un poco más de Dick. Lleva más tiempo que yo en Hogwarts y parece conocer cada uno de sus rincones y secretos. Cuando estudieva aquí, descubrimos esta sala juntos. Dick tiene mucha experiencia, tanto aquí en Hogwarts como en un puesto anterior. Dejaré que Dick le cuente más cuando esté listo. Pero repito, sería prudente escuchar cualquier sugerencia que pueda tener. ¿Puedo usar esta clase de magia de transformaciones fuera de la sala? Conjurar y desvanecer están estrictamente prohibidos en cualquier parte del castillo. Hay encantamientos para que esto se cumpla. Sería agotador revertir los errores de juicio y de magia. Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas. Me aseguraré de hablar con Dick si necesito algo. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformaciones para usarlo en la sala. Todo listo para la siguiente elección, profesora. Muy bien. Primero necesitará reunir algo de ópalo. Puede adquirirlo al desaparecer artículos aquí, en la sala de los menesteres, o puede recolectarlo con cuidado, fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva conmigo cuando haya reunido lo suficiente y comenzaremos la lección. Tengo el ópalo que me pidió, profesora. Bien. Ya podemos iniciar su lección. Bien, puede conjurar más que mesas de pociones y herbología. Puede utilizar el conjuro para decorar este espacio a su gusto. ¿Por qué no lo prueba en las paredes y el suelo? Bien. ¡Gracias! 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 A Rick le alegra el corazón ver alumnos a gusto. A Rick le alegra el corazón. A Rick le alegra el corazón. ¿Qué sigue, profesora? Creo que ya puede enfrentarse a la alteración. El hechizo de alteración le permitirá personalizar cualquier artículo conjurado. Puede cambiar los colores, patrones y estilos de sus muebles para adaptarlos a su gusto. Comencemos, ¿de acuerdo? Observe atentamente mientras le muestro cómo realizar el hechizo de alteración. Apunte su varita a cualquier artículo conjurado y lance el hechizo de alteración. Para volver. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ahora ya puede pasar a algo más avanzado. Puede utilizar el hechizo de alteración en la arquitectura de la sala. Pruebe estos diseños nuevos en el piso o en el balcón. Cuando use el hechizo alterador, intente apuntar al piso o esvanecer. ¡Gracias! 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 A Dick le alegra el corazón Ver alumnos Su espacio quedaría mejor Con algunas modificaciones ¿No lo cree? Dick, ¿podrías... Claro, profesora Weasley La profesora Weasley le mostró a Dick Ese tipo de magia años atrás Dick cree que a usted le gustará Venga a hablar con Dick cuando lo desee La profesora Weasley dijo que debería consultarte Sobre cambiar la apariencia de la sala ¡Por supuesto! ¿Qué tipo de aspecto general le atrae más? Me gustaría que la sala se sintiera misteriosa e inquietante Como si estuviera en el bosque prohibido Entre sombras ¡Suena maravilloso! ¡Vaya diferencia! Claro que puede cambiar el estilo si así lo desea Puede pedirle a Dick que lo revierta Sí que ha aprendido sobre la alteración Gracias, profesora La sala tiene muchas posibilidades Así es No importa cuánto tiempo pase aquí El cuarto siempre termina sorprendiéndome ¡Vaya conclusión es! Un espacio aún mayor. ¿Cómo ha ocurrido? El cuarto se adapta a sus necesidades. Debe haber notado que necesitaba más espacio para practicar hechizos. Si quiere personalizar más el lugar, puede usar estas magifórmulas. Encontrará más dentro y fuera del colegio. Gracias, profesora. Prestaré atención. Bien, adelante entonces. Este ahora es su lugar. Úselo con criterio. Mide el corazón ver alumnos a gusto. Mide el corazón ver el corazón. Mide el corazón ver el corazón. Mide el corazón ver el corazón. Tengo algo para mostrarte. Primero, quiero agradecerte por lo que hiciste en la biblioteca. Por supuesto. Scribner intentó castigarme, pero siempre encuentro la manera de evitarlo. Bueno, asumiste la culpa por mí. Y eso significa mucho. Encontraste lo que estabas buscando. Así fue. Pero algo faltaba. No creo que este sea el mejor lugar para discutirlo. Entendido. Luego hablaremos más cuando lleguemos a la bóveda. Ni siquiera los profesores saben de este lugar. Por aquí. Hay un pasaje secreto justo aquí. Está bien escondido. ¿Cómo encontraste este lugar? Mi amigo, Ominis Gont, lo nombró la bóveda. Solíamos jugar Gobstombs aquí todo el tiempo. Con mi hermana, Anne. Ella amaba ese juego infernal. Lo que daría por perder ante ella de nuevo. Debo decirte esto. Le juré a Ominis que protegería este lugar. Así que, por favor, mantén esto entre nosotros. Nunca confía en nadie. Pero confió en mí desde el día en que nos conocimos. No quisiera afectar eso. ¡Rebel! Solíamos escaparnos aquí casi diario. Nunca nos atraparon. ¡Suscríbete al canal! Creo que vi a Ominis en pociones. ¿O fue en herbología? He notado que usa su varita para recorrer el castillo. Así es. Aunque ni idea de cómo. Ominis nació ciego y ningún hechizo pudo revertirlo. Su varita casi parece tener conciencia. No me extraña, supongo. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. Así es como encontró este lugar. No, alguien de su familia lo conocía. Los Gont están llenos de secretos. Nunca escuché a nadie más referirse a este lugar. Y desde luego que jamás vi a nadie por aquí. Te recuerdo que no le digas de esto a nadie, especialmente a Ominis. No siente afecto por su familia ni sus secretos, pero este lugar es especial para él. ¿Entendido? La maldición explosiva, por ejemplo. Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para enseñarles a los alumnos. Una educación mágica apropiada debería abarcar todo tipo de magia. Opino lo mismo. Un hechizo como Confringo solo es peligroso en manos de alguien que no cuenta con práctica. Estos hechizos se deben enseñar bien, no prohibirse. Para ser sincero, admito que tengo cierta simpatía por la magia más intensa. Pero deberías aprenderlo. ¿Puedo enseñártelo sin correr riesgos aquí? Puede tomar algo de tiempo encontrarle el sentido. Imita el movimiento de mi varita. El conjuro es Confringo. Muy bien. Ya casi lo tienes. ¿La prueba? Pero enfócate en los objetivos. Lo mejor sería mantener la bóveda intacta. Prueba con todos esos candelabros. Ambos tienen un uso. Pero creo que descubrirás que al lanzar Confringo, llegas un poco más lejos que con un hechizo como Incendio. ¡Confringo! Bien. ¿Cómo se siente? Un poco caliente. Ya te acostumbrarás. Eso es. Creo que lo tengo bien hecho. Debo admitir que me gustó. La primera vez que Ominis y yo practicamos Confringo, terminamos con las cejas llamuscadas. Ja, ja, ja. Hubiera pagado por ver eso. Juré que nunca lo olvidaríamos. Al día de hoy, ese hechizo tiene algo que lo hace adictivo. Es exactamente el tipo de magia que quería aprender. Y hay mucho más. Practico este tipo de hechizos desde hace muchísimo. Aunque nunca les mencioné todos a Ann y a Ominis. Hace mucho que no vengo aquí. No es lo mismo sin Ann. Lamento lo de tu hermana. Si hay algo que puedo hacer... La próxima vez que vaya a Feldkloft, podrías venir conmigo y visitar a Ann. Necesita un poco de ánimo. Avísame cuándo e iré contigo. Extraña, Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro tutor, el tío Solomon. Por desgracia, lo tendrás que conocer a él también. Recibir visitas es justo lo que necesita. No puedo esperar. Gracias. Por cierto, ¿qué era lo que no me podías contar antes en el pasillo? No sé por dónde empezar. Dijiste que le faltaba algo a eso que encontraste en la biblioteca. Supongo que está relacionado con lo que me contaste. Sobre el traslador, Gringotts y Ranrock. No se te escapa nada. Y sí, así es. Y como seguro lo sospechas, hay algo más en todo esto. ¿Te escucho? Prométeme que esto quedará entre nosotros. Yo te confío el secreto de la bóveda. Tú también puedes confiar en mí. De acuerdo. Puedo percibir vestigios de magia antigua. ¿Magia antigua? Esperaba que dijeras de todo, menos eso. ¿A qué te refieres? A decir verdad no estoy muy seguro. Todo lo que sé es que puedo ver vestigios de una magia antigua que nadie más percibe. Fiji y yo creemos que Ranrock encontró alguna forma de manipular ese poder mágico. ¿Me dices que unos duendes están utilizando una especie de magia? Eso es lo que estábamos tratando de averiguar. ¿Y esta habilidad que tienes también te permite utilizar esa magia? Pues, no lo sé. Bien, cuando lo sepas, dímelo. Estudio formas de magia arcaica desde hace muchísimo. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Mientras tanto, debido a que Rookwood y Ranrock te persiguen, te sugiero que pases más tiempo practicando la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este lugar queda entre nosotros. Cuando vaya a Feldkloft, te enviaré una lechuza. Hola, Sebastián. Espera. ¡Tú allí! ¡Puedo oírte! Ah, hola. Ominis, ¿verdad? Creo que tenemos pociones juntos y herbología. Reconozco esa voz. Te escuché hablar con Garrett Weasley en el aula de pociones. Acabas de entrar a quinto año. ¿Acabas de venir de la bóveda? ¿Cómo entraste ahí? ¿Esa habitación se llama la bóveda? Ah, bueno, yo estaba explorando y de repente estaba en un pasillo raro. ¡No me mientas! ¡Nadie tropieza con esa habitación! Sebastián te lo dijo, ¿no? Si dices una palabra sobre este lugar a alguien, ni siquiera tu precioso profesor Fick podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director. No tengo miedo de sacar provecho a esa relación si es necesario. Confía en mí, Ominis. No diré ni una palabra. Y Sebastián es un buen amigo. No deberías asumir inmediatamente lo peor de él. No necesito que me hables de mi más viejo amigo. ¡Muchas gracias! Ominis, solo decía... Sé lo que quieres decir. Sebastián se mete solo en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Sebastián será reprendido por esto. ¡Venga a verme en cuanto pueda! Acabo de regresar de un poco productivo viaje al ministerio. Espero que su tiempo haya sido más fructífero que el mío. Profesora, ¿qué puede decirme sobre su trabajo en el ministerio? Su curiosidad es entendible. Bueno, aunque no puedo darle detalles de mi trabajo, le puedo contar ciertos hechos interesantes. Tareas inefables en el Departamento de Misterios del ministerio. A veces son peligrosas, como sin duda lo habrá notado. Sí, profesora. Bueno, ahora no debe preocuparse por mi lesión. Ya hace mucho asumí que una ramita de dictamo, una vez arrancada, seguro se marchita. Parece que ha asumido las cosas bastante bien. Es una cuestión de perspectiva. Sin ir más lejos, puede que, en lugar de perder tiempo, lo haya ganado a fin de cuentas. Y detenerse en estos asuntos es desperdiciar los días futuros. Hasta ahora, no hay magia que nos permita viajar al pasado. Quizás algún día exista. Sí, puedo decirle que mis años en el ministerio fueron provechosos. Y soy tan feliz ahora en Hogwarts como lo fui en el Departamento de Misterios hace unos años. Sí, me lo permite, profesora. Yo también me alegro de que ahora esté aquí en Hogwarts. Muy amable de su parte. Hablando de tiempo, quizás pueda aprovechar el suyo para perfeccionar sus técnicas de defensa con la varita. Sí, profesora. Me gustaría enseñarle Wingardium Leviosa. Se usa para levitar objetos por un lapso breve. Una vez que complete unas tareas previas, venga a hablar conmigo después de clase. No sabes lo complicado que era viajar antes de que... Eibito ha sido lo largo para superiori, pero no hay fejas. Venga. Venga. Gracias por ver el video.